...izquierda, ahí está preparado para poner el cuero en el área Udebut buscando el remate de cabeza, la pelota dentro pero había invalidado la jugada del árbitro Pita falta de Bartra, no sé si está con Héctor Moreno y que como que se apoya a la hora de intentar rematarlo Vamos a ver en la acción, pero tiene un poco agarrado y creo que sí Ahí intentaba el remate, de hecho acabó rematando Junior Firpo Ha levantado muy bien la pelota, a veces pedimos algo que es bastante lógico y normal Se pierde este partido, un jugador todavía veterano pero de mucha calidad Sí, mucha calidad y de grado Ojo a esa pelota dentro del área, el remate, la mano, la mano de Moyá Probablemente no se la esperaba Tello, no se esperaba tener una posibilidad de irse como se ha ido Pero esta es sin duda alguna la mejor oportunidad de este primer periodo Se le ha quedado corto el disparo sin quitarle mérito Dani a la buena mano de Moyá Pero da la sensación que le podía haber pegado mucho más fuerte Tello Sí, fíjate de un balón que es un balón largo, de una peinada Y a partir de ahí que no hay un control bueno por parte de, no sé si, Iarramendi creo que es O Héctor, no sé Y bueno, pues luego se le queda ya quieto Miguel Ángel Moreno La está pidiendo Iarramendi, va a tener que sacar el largo Canales Cuarto saque de esquina para el cuadro Churi Urdín Casi 40, final sí ha jugado en corto El remate, la pelota se va a la derecha de Laporte Te cambia la planificación de la pretemporada Cuidado Ojo a Tello, el disparo De Tello con la derecha, ya se vio cuando salía la pelota Que estaba buscando Ahora lo comentamos Saca el córner el Betis buscando el primer palo Otra de Tello, ya lleva dos en este partido Y dos intervenciones de Moyá Va a colgar Budebúz, lo hace con la izquierda El remate que intentaba Junior Se lleva el cuero Mar Bartra El Betis apretando el acelerador en este arranque de partido El cuero en el lateral para Fabián, el centro Y el remate limpio y franco Que se va fuera Ha sido mover la pelota rápido el Betis Y ocasión de lujo para el equipo de Quique Setién Y cómo ha salido el Betis, ¿no? Todas cines técnicas muy buenas Mira el pase de Barta, el recorte de Fabián Cómo se queda ahí Junior esperando El golpeo fantástico Anteriormente son mayores El pase de Budebúz anteriormente Es una muestra de ello, ¿no? Porque Enrique juega rápido Al final es una pérdida que, bueno, pues que sencilla Balón para Budebúz Espalda a la portería La pone en el costado derecho Para que cuelgue Guerrero Ahí está Francis Guerrero La pelota dentro El remate a portería con la pierna izquierda El cartel de no hay billetes Pero bueno, partido en tres semanas Temprano Y sobre todo con las condiciones meteorológicas Que estamos teniendo Vuelve a llover con fuerza En el Benito Villamarin Ha hecho que más de uno se quede en su casa Viendo el partido muy calentito Con Finesport ¡Ojo al centro! ¡Madre mía! Cómo ha tocado la pelota el Betis Ahí siempre nos... Al Betis a su área Intentará el uno contra uno Pero ahí al atasco Que hubiera filtrado la pelota Para Yarramendi Odrio Zola Consigue Yarramendi Provocar el saque de esquina Ante Rizza Durmisi Y aquí estamos viendo Esta acción En la que a punto está De tirar a su propia portería El central Durmisi O mejor dicho El central Durmisi El central Durmisi El central Durmisi